¡Ay, qué bien! ¡Mira la marilú! Es un tratamiento de relajación para la marilú. Tú solita, lo ves como se sabe. ¡Claro! ¡Víctor! ¡Córrele! ¡Ven! ¡Víctor, me voy! ¡Mira! ¡Víctor! ¡Coco! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Víctor! ¡Coco! ¡Mira! ¡Hola! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Hola, biso! ¡Hola, marilú! ¡Adiós! ¡No hay mamilitas! ¡Vamos! ¡Vamos! no 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 y no 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 Muy bien, a ver, ¿quién más? Marilu, ¿te apredes? ¿Leny? ¿Vámosla o qué?